Terraza Carmona de Vera ha puesto el broche de oro a las 25 jornadas del toro bravo en la cocina, con un rotundo éxito. Así, durante tres días, los asistentes han podido degustar ricos platos con el toro de Lidia como protagonista. Dichas jornadas se han convertido en todo un referente de la cocina almeriense, concretamente de Vera, logrando despertar gran interés no sólo a nivel nacional, sino también internacional. Importante cita gastronómica por la que han pasado prestigiosos restaurantes y donde se ha aunado la tradición taurina con la gastronomía. El último día de las jornadas, los asistentes pudieron degustar joyas de la alta cocina, como una ensalada de cecina de vacuno con perlas de tomate y piñones sableados, elaborado por el Faro del Puerto, de Cádiz. Le siguió un rico asadillo de verduras almerienses con redondo de novillo en orza y vinagreta de miel de azar de los filabres, de la mano del restaurante Las Nenas, de Huércal. Posteriormente, el espacio gastronómico Toni García sorprendió a los comensales con su canelón de rabo de toro con trufa negra y chips de alcachofa. Luego, turno para los anfitriones, restaurante Terraza Carmona con un timbal de carrillada de toro de lidia en su jugo, con setas de temporada y trío de pimientos palermo asados y calabacín para rematar la faena, coso de hojaldre con festival de frutas, vainilla y brownie. Al término de esta comida, se procedió a la entrega del decimotercer trofeo Antonio Carmona, que este año ha sido concedido al joven diestro Daniel Crespo, triunfador de la Feria Taurina San Cleofas, cuya plaza ha cumplido este año su 140 aniversario.